Un fracaso esa reunión del Central Ejecutivo, no tienen poder de convocatoria para nada, para nada. Así como fue un fracaso esa reunión de ayer del Central Ejecutivo, así fue un fracaso también la reunión que convocaron el día domingo un plantón para ir a protestar contra este gobierno. Y prácticamente es una alianza que tiene Salvador Narrala con Luis Zelaya. Y no llegó Salvador Narrala, unos cuatro gatos de los que habían en esa convocatoria que hicieron. Así que no tienen poder de convocatoria. Entonces más bien Luis Zelaya lo que está haciendo es desprestigiando más al Partido Liberal cuando él hace un llamado a los liberales y los liberales no acuden. Entonces es un rechazo hacia él. Yo creo, no sé qué pretende este señor. Él pelea con todo mundo, pelea con los medios de comunicación, peleó con él, Binsanto, cuando era presidente de la bancada. Y ahora se está poniendo a pelear con la nueva bancada que dirige democráticamente electa, el ingeniero Mario Segura. Entonces no se le entiende a este señor. Entonces es preocupante lo que está pasando dentro del Partido Liberal. Ahora no, da tristeza ver que no hay poder de convocatoria de este central ejecutivo que son cinco personas las que mandan. ¿Pero por qué motivo? Porque nadie tiene liderazgo ahí, nadie tiene liderazgo. El liderazgo se hace para sumar, no para restar.